Ese son muy descongelados... Esta congelado, si. Apenas para cortarlo porque bien descongelado A veces no se puede cortar. Si esta? Esta muy congelado. Si, porque descongelado ya no somos igual. ¿Cómo esta duro de masa? ¿Cómo va a hacer el cuadro? ¿Era bueno? ¿Está bien congelado esto? ¿Con que el agua? ¿Qué calor? Yo pensé que estaba... Me dije que hay amigos... No puedes nada de volar. Venga, ahí es lo bueno. No, está en la pacharrota ahí. ¿Por qué? En el caldo. En el caldo es caliente. Aquí podemos echar y se le han cortado. Se le han cortado. En el caldo es caliente. Entonces... ¿Lo cortan? ¿Esto lo sacamos para jugar o qué? ¿Así? ¿Como así? Sí. Ahorita revivir. ¿Está listo ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Es que esto lo pegó más rápido? Si, lo cortan uno y ya se fue listo. Ya, ya. Pura penca de miel. Le echamos cierra. Aquí va a haber chucharones. Bajar una de esta. Baje la suelta abajo. Baje la suelta abajo. ¿Qué sabe? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me ha de comer la tuna. ¡Aquí me tiene la mano! No, no, no. ¿Este ya nos quiere cortar? No, no, no. ¿Este? Deje ver. ¿Cuánto está? No, 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 no. ¿Listo para la garra? ¿El otro? ¿Nomás le da uno y el otro qué? No, pues será. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, pero ¿como es ese? No, hombre. Sí. Así lo tenemos todo. ¿Dónde vas? A ver. Yo me disto el tiro, yo le he ido. Está seguido, está tremendo. Está seguido. Pero el otro no tiene para pasar más. Pero el otro no tiene para pasar más. Ahorita la ayuda. Estos dos, digamos, chicharrón para... ¿Eso? ¿Un poquito menos? Sí, un poquito menos. El amigo y yo le he echado aquí dentro de la mesa. Ah, así. Así mero. Yo le voy a dejar la caja para que no... Así. Acá todos los cuchillos. Este... Si alguien quiere hacerlo, en la orilla. Arriba de un cartón, si quieres. A ver, traigale aquí el cartón. Andale. Pásame el otro de acá. ¿Dónde están los cuchillos que estaban? ¿Uno de esos? ¿Está tapando ahí con estos dos? No. Pero acá está. Tiene una fila como dice Gillo. Ah, sí. Este ya está bien cortante. Abrillo, ve a chile, una fila ahí. ¡Fílame el cuchillo! Pésame. ¡Pésame! ¡Ah, sí! Este tato. Trae hasta cuajarones de hielo. Está muy agujoso, señor. No, dijo que... Es un héroe. Ahí busca el al lado. Ahí está muy agujoso. Ya dijo que así, ¿no? A ver cómo está bien. Todo está bien. Gracias. ¿Sí, mero? Deje el acomodo a la reina Con la vista no la pica esa vista porque queda así Este es el mero gallo Mira así por favor La ha marcado, ya no hay falla ¿Está bien? Si, está bien Este va muy alto ¿Más así? Si, más o menos Una pulgada Un incendio de la inglesa Yo le iba a aceptar Pero ya me ayudó la regla Yo te hago pasta de esto Yo nunca lo he hecho Pero nunca lo he cortado No pasa de aquí No pasa nada ¿Cómo va? Para la calzada Si llega a pasar algo, no sea algo malo Este está bien puajado Guayaba Si Aquí está, que está bien Aquí está fresco ¿Está agrobata? ¿Eh? La calidad La calidad de la melcocha La cucha Si Aquí está experto en todo Si Los pescados van a ser picadillo Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Muchas? ¿Estás visto ahora donde llegue o no? Solamente que me lo aviente una guachile de Port Belly La viente es lo que sea, nomás que se lo aviente, ¿no? Ahora todos vamos a tener una guachile de Port Belly, ¿verdad? Para que no te pones... No, ahorita vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo así que lo hacemos con gusto Esto se llama, ¿cómo se llama esto? Cuero con lonja Para mí en México ¿Cómo se llama esto? Carne con lonja Carne con cuero Carne con cuero Carne con cuero Aquí disfrutando, limpia ¡Córtale mi chava! ¡Qué emoción! ¡Gracias! Miren, ¿qué hora le toca? ¡Sobrar! ¿Qué no mata? No, pues que... No, pues que... Miren, empezamos, estamos cortándole Yo lo voy a dejar con la ropa ¡Échale, échale! ¡Llegó la reta! No, ahí está en su carro Uy, se ha pegado a pinche Oh, sí Yo no soy tan bueno Es un regalo de un amigo Si soy carrocero, tengo que saber algo ¿Sí dónde? ¿30 a 30 o qué haces? Es una navajita clásica Cuando me la regalaron Sí Me fui con algo que es peletero Y yo, ¿sabes qué? Y yo, ¿sabes qué? Sí Ya no soy tan bueno Pero tampoco maleta No soy bueno para tragar Que no soy bueno para cortar Por aquí va No es así Mira Mira, amigos Ahí estamos Mira La gente Mira Siempre lo habíamos mirado nomás para allá no lo veré Esto Mira mira y nomás para que vayan y digan y guau guau dijo mi perro como ves yo? bien verdad? si aquí hay un catador de chile vale? mira un guarajol amigo aquí hay un catador muy bueno y practicante que ronde amigo? a mi me dijeron que tu no te rajas a mi me dijeron que tu no te rajas a mi me dijeron que tu no te rajas mira aquí hay otro aquí hay otro otra reta a ver a ver esto es bueno para comer un chile a ver no 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 esto no sabe nada eso no sabe nada a ver y yo a ver quien hace ah que rico huele el sabor de la boñera señores ay 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 mamá como te quiere mi mamá para la caja, para allá, para allá ya había apagado la caja para acá al lado y esta congelado esta apagado claro que bonito usted debe trabajar en la sala que usted come y debe trabajar un 16 mira ahi esta viene ahorita no vamos a hacer ay dios papaya le hicieron camarada de papaya de zelaya mira ay ya esta saliendo el olor al chile esta bien fuerte esta volviendo bonito los biencitos de ajo le dan un sabor peculiar antes la agarramos bien me estoy enchilando nomas de oler no no esta hielo no si no 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 es el carnesero eh es el que es feria con cualquier lado es verde es que es el que quiero es verde tremendo no pues yo pienso que no es el que ajo no es el mata chiles como que se juntaron varios ¿Me están a tomar el cajete entero o no? ¡Jajaja! Tomo la masita arriba ¿Ya está listo? Ya está Yo le quise y le dije nada más Le voy a ir haciendo el clavo Si, yo nomas le dije Le voy a usar mi sexto sentido ¿Vaya que sigo? Tiene 10 por ciento de batería ¿Qué? ¿Dónde está el agua perfecta? ¿Dónde está el agua perfecta? Por favor, permiso ¿Está bien? ¿Puedo cogelarse? A ver, escalamos A ver, a ver, a ver, a ver No, ya está bueno El tomador está mejor que en cuanto se quede al cabo A ver, chequenlo A ver, chequenlo Así como le digo No, una vez como lo rajas ya A ver, cálale A ver, en la carrera que vamos a ver ¿A qué andamos? ¿Está duro? Aquí andamos cortándole el cuero ¿Está duro? ¿Está duro? Ahí van ¿No? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué andamos ahí? ¿Qué andamos, amigo? ¿A poco sí? ¿Qué andamos? Chirarrón es para estos charrones ¿Sí? ¿Está murado? ¿Sí le llegó el cine allá? No, no, no estoy equivocado Ah! ¿Está cociendo por esto que usted es aquí? ¿Está cociendo, güey? Ustedes eso no me van a dar daño por huela Puro hielo No lo poníamos a medio techo de la carretera Así lo vamos a empezar a escutar Está relojosa aquí Está relojosa Estamos en una cerveza Está armando los machacos Mira la pastita del habanero, del serrano Es una mixtura de chiles de aquí del jardín de Don Chori ¿Quieres una pa? Sí Chévere 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 ¿Quieres ir a un lado? Bien Chévere 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 Pude, si quiera una hijo Agua porque planta a la boca y se cae la sopa ¿Viste una torna señora? ¿Están bien ricas? ¿Quieres una? No ¡Pune! 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 ¡Están dulcecitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bueno! ¡Muérdela ya te dan! ¡Ya, ya! ¿Tomarón? Saludos a nuestra amiga Edith Guay, nuestra amiga Edith Guijalba, hoy estamos haciendo aquí unos chicharrones, y vamos a cortar el cuero, por lo pronto. Quiero saludar a nuestro amigo Edith Guay, como echaron ahí los palpillos. Si no te vuelvo a ver. ¡Vamos a ver! Están muy buenas esas salsas. Ya tiene ajo. Esas salsas ya están paganteadas. Ya tiene unos dientes de ajo. Estas están paganteadas, como el chicharrones también. Estas están paganteadas. ¡Hola Inara! ¡Hola Inara! ¡Alberito! ¡Usted hace una botella de agua dentro! ¡Pues una botella de agua por favor! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ella se pone bien contenta. Ella se pone bien contenta. Ella está bien embaraceada. Si se pone contenta ella, pues, se pone bastante bien. Si los niños lloran, uno ya no está seguro. Están bien tranquilos los niños. Están bien congelados. Están bien congelados. Están bien congelados. Están bien congelados. Una manzana. Toda mojosa. Una manzana. Pero ya casi está. ¿Cuánto faltan? 80 libras. ¿Cuánto faltan dos más todavía? Sí. ¿Cuánto faltan? Sí, con vainc вч. ¿Cuánto faltan? Sí, con cambiados. угada. ¿Como estás subiendo una vez alejó? ¿Se va bajando para abajo? Sí. No, 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 no. ¿Tenabe? ¡Se elevó! ¿Cuánto faltan cuatro o tres? ¿La pestaña de en Jenthe? el tichipecho oh no, esta bien perron ahora si hay de todo hay camarones hay tomatillos, salsa hay chicharrón hay bebés esta bien, esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien y le damos los tomatillos ahí va agarrando color y sabor el pechirito, el ajo, los tomatillos y los tomatillos y los tomatillos y aquí esta bien está matando el fuego cuídate cuídate nos tomatando el fuego y si dicen que los que no maten gorda dejan la cuerda puros huevos de guajolote porque esta bien helado está cuajado se nos duermen los dedos ahorita se nos duermen los dedos y después se nos duerme la panza un taquito de alegría y sabor por favor señores hay que darle porque no llega otro le da hay que darle a ver como hace el de bravo ahí va ahorita si miren asi miren asi miren asi miren ay 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 algo viene algo viene tan tan ahi tenemos ahi tenemos las tunas miren amigos una chulada ya le dimos baje hay un buen jambadaso ahi tenemos al viejon miren con los meros meros chacalosos chicharrones llamados cuero con lonja no carne con lonja carne con cuero bueno miren allá esta el tio marcos tambien vagantes choles en la migración como el dijo como el dijo andamos arando la mosca y cuando andamos arando era una chulada miren estamos muy contentos estamos unidos familia vagantes samurano barallí se nos hizo conocerlo en persona estamos bien contentos aquí un saludo para todos los institutores de acá todos que quieran la playa miren y saludos al amigo felipe flores también saludos al amigo felipe flores también saludos al amigo felipe flores también saludos a la amiga marisela resenze hasta norte carolina si quedaron mas o menos si quedaron mas o menos si quedaron mas o menos ahora estan un poco cuajados pero ya le di una un llegue de ah quedaron mas o menos si no yo me siento bien contento de estar aqui acompañandos y que me invitaron a dar la vuelta por aca es un honor este que nos haya invitado voy a cortar el otro pedazo de cuero que esta ahi abajo miren porque si no no porque si no no le vamos a echar ganas y si no no va a estar pronto la comida miren aqui andamos tendidos como bandidos miren todos haciendo su chamba si aqui andamos yo no les ayudo mucho pero a comer si les voy a ayudar jajaja yo pienso que alguien tiene que hacer algo verdad si no si usted va a ser sacrificado si falta todavia una pero ahorita le vamos a dar para sus chuchulucos asi es que tenemos ahi todo el cuero la comida que se va a hacer tiene unas cuantas avispas pero yo pienso que en el comal ya tambien se guisan mira la salsita a ver como esta si la salsita a ver como esta quedando miren miren nada mas tambien eso es un trabajo de hacer ese molcajeton de salsa de abejo tambien eso es un trabajo de hacer ese molcajeton de salsa de abejo ya escucho viejo eh ya escucho al tío marcos no es nada de juego algo serio se les hace una invitacion cordial como dicen ahi estamos viejos vamos a seguirle cortando ahi el cuero eh esperate saludos angel un cartón ahí ahi esta lleno el cartón en el barrio o no el barrio nervios de una acción de una acción ya Ahora pon ahí porque lo vacías ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Así? Agarra, agarra, agarra ¿Así? ¿Es chicharón pandu este, chores? Un chicharón bueno ¿El pandu? ¿Cuál es? Un chicharón pandu Un chicharón ¿Toma, pollillo? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Ya no me dejes de agua con la botella Con la botella No te pierdas No te pierdas ¡Para rica! ¡Para rica! ¡Para rica! ¡Estamos �aniello! ¿Está bien? ¿Está bien? No, no te pierdas ¡Gracias! ¿Qué le ganas? ¿Esto qué? ¿Cuál es la basura? ¿En este? ¿En este botes? ¿En la basura? ¿En la basura? ¿En la basura? ¿Qué bonita es mi tierra? ¡Qué bonita! Ahí está, a ver cómo va. ¿Le llevo más o qué? ¿Le llevo más o qué? ¿Le llevo más o qué? ¡Ah! ¡Ay! Hay que ser de la panza. Es que hay que hacer los tandas porque hay mucho pecho. ¿Es que sí? ¿Aquí son 40 libras? ¿Aquí son como 40 libras? Sí. ¿Póngase listo? No, listo ya estamos. Nosotros de que nacimos, nacemos lisos. ¿Lisos dijo o listos? ¿Estamos listos y lisos? ¡Lisos! Estamos lisos. Vamos a ver cómo empieza el proceso de los chucharrones. Más perriones. Este... ¿Cuál es su trabajo ahora? Ahora vamos a hacer... Usted va a ser el mero rey aquí ahora en Chicharron. Vamos a ver. Vamos a seguir las instrucciones. Ya. Más que nada. Y este jale aquí... El primer jale... Es el primero. El segundo es el... El cerro. El cerro. El cerro. El cerro. Vamos a seguir. Usted ve que el chucharón está cortado con... El chucharón está cortado con... Está cortado con... Ok. Miren. Está soltando. Está soltando. Está soltando. Muestre aquí para que miren cómo es lo que está soltando. Está soltando. Como algo así. Un tipo de grasa. El va a soltar las impurezas. Las impurezas. Ya que el agua empieza a hervir. Esto va a ver cómo va a hacer cosas. Esto va a hacer. 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 el agua misma va a lavar el chicharón es una estrategia para la raza que no sabe y que aprende y que lo empieza a ver los que estamos aquí hay que ver por favor explíqueme otra vez cómo está la película ok mire este chicharón usted lo cortó verdad lo cortó con el cuchillo y quedó bien bien pero no queda nada si lo mete al agua y va a salir un montón de como de algo de impureza impureza y claro todo esto le daño a uno si usted echa el charón hacia la manteca sino más lo que hace es hacer una bola bajo de chicle porque le puede sale y se quema primero y es lo que más que muchas personas no saben esto y cuando no hace el charón se les hace negros lo negro viene porque se quema toda la impureza y se quema abajo y se quema a aventar humo y abajo no hace una cosa así grande en el caso en el caso y cuantas libras caben aquí caben en el caso caben como 50 libras entonces primero se va a entrar la misión de quitarle la impureza primero primero entonces ya ya bien lo demás que son tres pasos ajá bueno serán cuatro porque cortarlos también son pasos cortarlos seguro este con saco charlos en el agua con sal o por agua por agua ok con 222 y ahí sigue la ya sigue en la manteca son tres son los tres que ella la manteca va a poner color de ondiga si si le va a dar el colorcito así doradicto sabroso y ahí usted va a echar la jara distante que chincharrona en la manteca ajá o sea la jara distante que chincharrona en la manteca ajá a primer punto yo este mi destino ajá yo les estanta y así es ok entonces usted va a estar en el segundo paso ahorita estamos en el segundo paso ahí seguimos mis amigos todos ustedes van a ver ahorita van a ver un ratillo va a salir tanta cocinada que va a salir pero lo vamos a imaginar ahorita les vamos a mostrar que es lo que se va a tirar va a tirar las impurezas